Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We're just getting hot Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Come on, you can sing with me Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Okay, let's do it We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart From the bottom of my heart From the bottom of my heart We want to wish you, from our hearts